Este 2016 los casos de VIH-Sida han incrementado, reconoció el secretario de salud Álvaro Arceo Ortiz. Precisó que en el marco del Día Mundial contra el VIH-Sida, que se conmemora este 1 de diciembre, están trabajando en la gestión de medicamentos y retrovirales. Y es que reconoció, las personas que lo padecen pueden tener una buena calidad de vida, con el tratamiento adecuado. Del 2016 acumulado, tenemos en total 215 casos en total, y respecto a lo que es el año 2015, tuvimos 178 casos. Entonces sí ha habido un incremento, y bueno, pues estamos procurando realmente la detección oportuna, y para poder tener todos los tratamientos antirretrovirales, los medicamentos que nos ayuden a prevenir. Arceo Ortiz comentó que en el marco del 1 de diciembre, realizarán una campaña intensiva de prevención y concientización. Vamos a hacer toda una campaña durante este día, en los próximos días, y en donde invitamos a toda la población a hacerse las detecciones tempranas, para que eso nos pueda ayudar a nosotros a poder prevenirse la enfermedad. El funcionario estatal resaltó que las instancias de salud no han recibido queja por maltrato o discriminación hacia las personas con VIH-Sida, como sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por el contrario, están en pláticas constantes con las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, para trabajar coordinadamente. Lo que nos interesa a nosotros es el buen trato, o sea, lo que estamos batallando, lo que estamos tratando de tener relación con las ONGs, lo que estamos tratando nosotros de estar llevando en hospitales, es el buen trato realmente hacia las personas, y no hablamos solamente sobre los pacientes con VIH, sino realmente sobre toda la población, cualquier padecimiento, o sea, siempre es muy importante el buen trato, porque ¿a quién le va a gustar que le traten mal, no? O sea, es muy importante, cuando se llama que, claro, si se presentara algún problema, vamos, en donde haya algún, pues estamos atentos a corregir ese tipo de detalles. Con imágenes de Jorge Méndez, Elsie Martínez, Telemán Noticias.